Y seguimos volando, recordando eso que pasó hace 50 años. Hoy, hace 50 años, el Apolo 11 ya estaba camino a la Luna. Había recorrido 237 mil kilómetros. Y desde el espacio, los astronautas iniciaron la primera histórica transmisión de televisión. Pero, ¿cómo fue la preparación de los primeros hombres en la Luna? El puesto de mando de control en Houston trabajaba sin parar en lo que fue quizás la misión más importante de la NASA. Un milimétrico error de cálculo llevaría a toda una nación de la gloria al fracaso. Estados Unidos estaba decidido a ser el primer país en la historia de la humanidad en poner un pie en la Luna. Toda una nación, todo un planeta expectante de la gran hazaña. El lanzamiento de Apolo 11 había sido un éxito, una primera gran noticia para la NASA. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins se dirigían a la Luna según lo planeado. En sus manos y en la de los cientos de ingenieros aeroespaciales, estaba el éxito o fracaso de la misión. Pero para esto debieron prepararse. Una preparación y un entrenamiento arduo que los llevó a la cima. Los llevó a la Luna. Los astronautas repasaron y ensayaron la misión durante 12 y 14 horas diarias. Armstrong, comandante de la misión, junto con Aldrin, quien se convertiría en el segundo hombre en pisar la Luna, ensayaron miles de veces el descenso controlado a la Luna. Mientras que Collins, quien no pisó el satélite, voló una y otra vez un avión a retropropulsión T-38. Los protagonistas fueron sometidos a cuarentena. Una medida impuesta por los médicos del proyecto para evitar cualquier contaminación con bacterias. Y es que las medidas eran tan extremas que el 6 de junio, poco más de un mes antes de la gran hazaña, los astronautas se presentaron a una rueda de prensa frente a los periodistas, quienes habían sido puestos en una jaula plástica para evitar el contacto. El día D estaba cerca. Y el 4 de julio de 1969, a las 6 y 50 de la mañana, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins vistieron sus trajes espaciales y subieron al Apolo 11 para ensayar la misión por última vez. Ten, nine, eight, ignition sequence start, engines on, five... El reloj marcó cero segundos y el cohete, impulsado por el Saturno 5, despegó con rumbo a la Luna. Un día como hoy, pero hace 50 años, a las 4 y 31 minutos de la tarde hora Houston, los astronautas iniciaron la primera transmisión televisiva a color desde el espacio, en la que mostraron la Tierra a 237 mil kilómetros de distancia, distancia que habían recorrido en menos de 36 horas de vuelo. Mañana espera en nuestro especial de la llegada del hombre a la Luna, un recorrido por el interior del Apolo 11, aquí en RedMás Noticias.